sigo normas y reglas primero vamos a ver qué es una norma y qué es una regla las normas las usamos las personas que somos educadas por ejemplo imagínate que tú vas en el camión va sentadito y miras a una señora que está embarazada o una persona que usa muletas o un viejito pues tú te vas a parar y le vas a dar el asiento porque hay normas de sociedad tenemos que ser educados y amables con las demás personas ahora bien las reglas las usamos por ejemplo en los juegos en los deportes o en la sociedad o también en la escuela si tú rompes una regla vas a tener una sanción un castigo o quizás vas a pagar algún dinero lee los siguientes enunciados y escriben el espacio si se trata de una regla o de una norma prohibido entrar con alimentos a la biblioteca es una regla permitir salir antes de entrar es una norma pedir la palabra antes de hablar es una norma prohibido que el portero toque la pelota con las manos fuera de su área es una regla ceder el lugar adultos mayores es una norma no exceder el límite de velocidad es una regla escribe cinco situaciones en las que se deben seguir las reglas y cinco en las que se deben seguir las normas vamos a escribir primero las reglas número uno imagínate que estás jugando serpientes y escaleras cuál es la regla avanza lo que te indica el dado número dos hacer alto en las esquinas esto se refiere cuando vas manejando número tres pagar la entrada al cine número cuatro pagar la autopista recuerda que esas son reglas si tú no pagas la autopista pues te van a regresar o quizás te van a detener y le van a llamar a la policía número cinco gana quien mete más goles esta regla se utiliza en el juego de fútbol ahora vamos con las normas número uno llegar a tiempo a una cita número dos cuidar a los más pequeños número tres ser honestos número cuatro ser tolerantes número cinco cuidar el ambiente como ya les había explicado si se fijan las normas se utilizan más para ser educaditos para vivir en santa paz en cambio las reglas las tienes que cumplir porque si no las cumples pues simplemente por ejemplo los juegos ya no te van a invitar porque no siguen las reglas escriba un ejemplo de una regla escolar y una consecuencia de su incumplimiento cuál es la regla que vamos a poner hacer la tarea cuál va a ser la consecuencia si no la cumples quien no la cumpla se queda sin recreo la semana completa lee las siguientes reglas escolares y colorea de verde las que son fundamentales para la convivencia pacífica y el entendimiento mutuo en color verde vamos a colorear guardar respeto a maestros compañeros personal administrativo y personal operativo respetar y cuidar las instalaciones y recursos materiales mostrar una conducta responsable y respetuosa con los demás respetar la integridad de los compañeros acatar las indicaciones y disposiciones de maestros y directivos dibujo un grupo al que perteneces en la escuela y escribe una norma que acordaron entre todos yo pertenezco al grupo de ecología cuál es la norma que acordamos acordamos no tirar basura y limpiar el parque aquí como ustedes pueden apreciar tanto la escuela como el parque están sucios por eso nosotros formamos nuestro grupo de ecología ya cuando las personas miraron que el parque y la escuela estaban limpios ellos también se abstenieron de tirar basura porque les dio vergüenza que solamente ellos estaban contaminando estos lugares recuerden que las buenas conductas también son copiosas si miran que tú eres limpio ellos también van a ser limpios observa las siguientes situaciones y selecciona la regla que piensas que puede solucionar el problema jugar a lo que quieras sin obligar a nadie aquí como ustedes pueden observar este niño le está gritando y le dice oye yo quiero jugar a las canicas y dice no yo quiero jugar al trompo no se están poniendo de acuerdo recuerden que no debemos de obligar a nadie a jugar a lo que nosotros queramos mantener el patio limpio y cuidar las plantas porque este niño las está arrancando eso no es correcto dejar los libros en la mesa cuando termines como pueden apreciar los niños fueron a la biblioteca y dejaron todos los libros regados por eso vamos a poner esta regla de dejar los libros en la mesa cuando termines de usarlos colorear las características que deben tener las reglas y las normas estas deben de ser claras coherentes justas firmes sencillas y de común acuerdo colore las habilidades motrices que se necesitan en cada juego para el fútbol necesitamos correr saltar patear y atrapar esas son nuestras habilidades motrices recuerda que habilidades motrices es de que tú te muevas de que utilices tu cuerpecito para hacer algunas actividades en el básquetbol lanzar correr saltar y botar para el béisbol lanzar batear correr y atrapar escribe los nombres de juegos o deportes que desarrollen las siguientes habilidades motrices para saltar es en el jueguito del avión o del bebe leche atrapar en el fútbol americano patear en el karate lanzar en la jabalina o en el o en el lanzamiento de bala correr en el atletismo y botar en la matatena aquí casi todos le están poniendo el básquetbol bueno pero pongan también juegos de otro tipo anota algunas reglas para promover la convivencia pacífica en el siguiente juego luego escribe dos maneras que podrías adaptarlo para que todos puedan jugar en el voleibol vamos a poner las siguientes reglas los jugadores no pueden meterse en el campo del equipo adversario ni tocar la red si la pelota toca el piso el equipo contrario tiene su turno ahora vamos a poner algunas propuestas para que todos podamos jugar vamos a formar equipos mixtos como ustedes pueden apreciar aquí solamente se miran niñas y dices bueno y los niños no van a jugar o qué bueno para que todos jueguen por esa razón vamos a poner equipos mixtos de niños y de niñas ahora otra cosa recuerden que hay niños que están muy pequeñitos y no alcanzan a aventar la pelota o mandarla para el otro lado verdad bueno por esa razón vamos a colocar la red a menor altura para que los más pequeños puedan pasar la pelota al lado contrario